Música Cuando tengas muchas ganas de gritar Agradecemos a la Policía Nacional nuevamente por este esfuerzo Evidenciando el don de servicio que caracteriza esta nueva institución Hemos decidido implantar acá el proyecto de Escuela Segura Conjuntamente con el compañero de Policía Comunitaria Es con el fin de precautelar la integridad tanto física, psicológica de los niños Y al igual en la parte emocional El rol de ellos es ser veedores y preventores frente a algún delito En este mes que viene ya vamos con la segunda fase Que es la capacitación a todos los muchachos de aquí de la unidad educativa En temas de bullying, en temas de prevención integral de drogas En prevención de delitos Esos son algunos temas que nosotros tenemos También como medidas alternativas a espacios Tenemos lo que es medidas culturales Vamos a pintar también un muro aquí dentro de la escuela Vamos a enseñar a tocar guitarra Y vamos a concluir con un ciclopaseo Ministerio del Interior